En aire de puya, el rey Javier Mata Correa Cuando Javier toca puya, dice que puya sabroso Cuando Javier toca puya, dice que puya sabroso Es un gallo peligroso, que a nadie le come cuento Él no anda con parapento, presentársele a cualquiera Porque de cualquier manera, él sí lo come en su cuerpo Porque de cualquier manera, él sí lo come en su cuerpo Bueno y les quiero presentar de la dinastía de los Castillas Hombre, el manón Castilla, ataca, ve ¡Suscríbete al canal! Y les quiero presentar en la Huacharaca Odacir, el Ñeco Montenegro Ori Antonio Y ahora les presentamos al Rey Vallenato 2023 Javier Mata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!